Hola grupo, buenos días. Bueno, voy a responder porque me envió Pep un mensaje esta mañana en el que le preguntaban algo respecto a la última pregunta que pasamos ayer que nos enviaba Ana desde Venezuela respecto al curso de milagros. Dice Pep que posiblemente lo que le preguntaba era que no entendía mucho la respuesta y tampoco entendía la pregunta y entonces dice Pep que posiblemente la respuesta fuese confusa y también la pregunta. Y lo que sucede es una cosa, es que para la mente B, que es desde donde esta persona hace la pregunta, desde la mente B, que quiere comprender, entender, juzgar y analizar el libro de milagros. Es normal que sea todo confuso. El libro de milagros no está para juzgarlo, no está para analizarlo, no está para entenderlo. El libro de milagros es algo que va mucho más allá. Yo intento que el curso de alegría, y siempre digo, es una adaptación a todo lo que me ha aportado a mí el curso de milagros. El curso de milagros es un formateo de nuestro disco duro, es ese cambio de percepción de la mente errada que se empieza a aproximar a la mente recta. Es una verdadera neuroplasticidad, es un abrir nuevos circuitos neuronales, pero de verdad. Entonces, la pregunta que le hacía a Pep esta mañana era que le pedía ayuda para entender y que quería hilar unas cosas con otras y analizaba y valoraba y juzgaba. Y es que no se trata de entender, se trata de que, escuché el audio, era bastante largo y estaba completamente perdida en la mente B1, atrapada. Entonces, para darle respuesta clara, para dar respuesta clara, simplemente voy a leer textos del principio del curso. Si nunca has leído el curso, si no lo has hecho o si lo has leído de vez en cuando, un trocito, un escucho por aquí, verás, verás que no sirve nada intentar entenderlo de manera intelectual. Entonces, dice un texto dentro del curso de milagros, algunas de las ideas que el libro de ejercicios, que es el que yo uso siempre, presenta, dice el texto este, te resultarán difíciles de creer, mientras que otras, tal vez, te parezcan muy sorprendentes. Y es que realmente son radicalmente diferentes a cualquier cosa que hemos oído. Dice, sigue diciendo, pero nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal y como se te indique. No se te pide que las juzgues. Aquí están, en esa pregunta las está juzgando y analizando. Dice, no se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses, es usándola como cobrarán sentido para ti y lo que demostrará que son verdad. Dice, este curso es el comienzo, no es un final, y es un comienzo que nos lleva hasta esa voz que habla, la voz de Dios. Y dice, y él va a dirigirnos. Esa voz de Dios es nuestra mente A. Yo lo explico como mente A, para que no nos perdamos en esas mezclas que hace. Ella hace en la pregunta, se refiere mucho a la religión católica y eso no tiene nada que ver. Es un lío en el que se mete en un berenjenal del que luego nos sale. Es puramente B1 hablando. Y ¿qué postula? Hay otro texto que quiero leer. Dice, ¿qué postula el curso de milagros? Dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Dice, en eso radica la paz de Dios. Así comienza el curso de milagros. Dice, el cual establece una clara distinción entre lo real, que es la mente A, y lo irreal, que es la mente B. Dice, entre el conocimiento, que es lo que nos viene desde la mente A, que es lo que estamos intentando hacer en este curso de alegría y lo que intenta enseñarnos el curso de milagros. Cómo llegar a la mente A, a la mente original, a la mente pura, a la mente virgen, a la mente divina, a la mente A. Y hace una clara diferencia el curso de milagros entre el conocimiento, entre la inteligencia innata y entre la percepción. La inteligencia innata y el conocimiento están en la mente A, y la percepción, que es la mente errada y la mente equivocada, es la mente B, la mente humana. Sigue diciendo el texto, el conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o la ley de Dios. Bien, pues este curso de alegría, que está basado en las enseñanzas del curso de milagros y también en un curso de amor. Llamamos aquí a Dios, a la mente objetiva y a la mente divina, le llamamos la mente A. Y la otra es la mente B. Entonces le dice claramente, no juzgues, no nada, entiende el curso de B. Entonces la pregunta, esa es la respuesta para la pregunta, es decir, no trates de analizarlo porque no va por ahí. No, esto es formatear lo que está intentando analizar, para que lleves esa vida de plenitud, de gozo, en el que todo, todo lo que siempre has deseado ahora se está manifestando ante ti y lo estás gozando. Bien, pues esta era la respuesta. Después me han dejado otra pregunta también hace un ratito y también la voy a responder. No sé si se van a subir a vídeos.